¡Adiós! 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 Así es Espíritu en el día Vamos a cantar esta cancióncita En el escenario Gózate corazón Gózate corazón ¡Hola, hola! Muy buenas noches Los señales cordiales saludos de tu amiga Giovanna Liz Hoy en el onomástico de mi madrina hermosa Elita Sulca Madrina Eli ¿Qué haces sentada ahí? Tú tienes que estar bailando acá conmigo Madrina Elita Te quiero ver aquí Madrina Elita Sulca Elita Sulca por favor al escenario Vamos a cantar este bonito tema Tu partida Primicia 2021 de tu amiga Giovanna Liz Con todo el cariño y el amor del mundo para ustedes para todos sus amigos amistades Parientes Parientes de mi madrina Elita Sulca ¿Dónde está mi padrino Miguel? Ángel Antonio Reina por favor Ángel Antonio Reina por favor Padrecito Padrecito ¿Dónde estarás? Quisiera llevarme una flor ¿Cómo dice? Padrecito 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 Padre Padrecito Padre de dolor y de suerte en mi corazón, mamá, no es así. Madrecita, dulce mi amor, madrecita, linda que es mi vida, madrecita, ¿dónde estabas? Y si no hay que llevar con más flores. Madrecita, ¿me ayudas más? Madrecita, linda que es mi vida, madrecita, ¿dónde estabas? Y si no hay que llevar con más flores. Qué triste con tu perdida, qué triste con mi besos, mami, ¿dónde estabas? Y si no hay que llevar con más flores. Y si no hay que llevar con más flores. Qué triste con tu perdida, qué triste con mi besos, mami, ¿dónde estabas? Y si no hay que llevar con más flores. Y vayamos, vayamos todos. Raúl Lacho, Contreras, Irma Navarro Arias, para ustedes con mucho salido y amor. Madrina. Maxita, ajá, acomsbra, bromárroa Madrina. En la Edna 멋baga de Ladengueña, por favor, cuyo, 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 cuyo manger. Irespán a la Peoty, Qu summerb na, ajá, 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 ajá. Madrina. Mad Jazbana. U equationba, prosis, Ryma Navarro, Que tabiiú, cuyo, 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 cuyo. Yo me quedé sin la vida ¡Ahora Azul! ¡Fuerta las palmas! ¡Arriba la alegría! ¡Salud, salud chicos! Para mi madrina Darío Hilario, mi padrino Melitón Palacín Mi madrina preciosa, madrina nos vamos a Cusco Mi Vicky Visme, te quiero mucho madrina ¿Dónde está mi Luisito? Ronald, Luisito, para ti con mucho cariño Como ya no me mira, ya no sé qué pasa contigo Y van a ir a tres hurras, por favor, para nuestra madrina A ver, a ver Por supuesto, vamos a hacer tres hurras con mi madrina Alita Desde atrás viene y dice ¡Fijif! 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 ¡Fuerta las palmas! ¡Arriba la alegría! ¡Feliz cumpleaños, madrina hermosa! ¡Fijif! 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 Así es Por supuesto, mira, cada acción se escribe una nueva historia Y hoy, haciendo historia, en el mundial de Lita Azulca Hoy, vivimos y gozamos, porque te queremos A un vilita linda, en Lita Azulca Raúl Huacho Y para mi Irma Navarro Esto con mucho cariño para ustedes Este tema A su pedido Para ustedes, con mucho cariño Raulito Sánchez Marlene Quispe Salud, salud Vamos a contarles este tema ¡Engreídos! La noche soy el que te busco Y ya nunca me perdiste En mis sueños compañeros Ricardo Espera al sports gar 교 Espera al ser Quiero ser piedadito por siempre Se cuento que Dios lo vives conmigo Para unir el cielo y el cielo Para despertar todo en la realidad Quiero ser piedadito por siempre Se cuento que Dios lo vives conmigo Para unir el cielo y el cielo José Antonio Se cuento que Dios lo vives conmigo Se cuento que Dios lo vives conmigo Para despertar todo en el cielo En el aguacuco Sabes que Dios lo vives conmigo Por siempre que Dios lo vives conmigo Quiero ser piedadito por siempre Quiero ser piedadito por siempre Se cuento que Dios lo vives conmigo Quiero ser piedadito por siempre Se cuento que Dios lo vives conmigo Para unir el cielo y el cielo 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 Que Dios lo vives conmigo Que Dios lo vives conmigo Y yo te coste un vacío En mi vida Y una cruz marcada Y yo pienso que fue un sueño Que fue una teresa En el aguacuco Que Dios lo vives conmigo ¡Muchas! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, 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 ja! Gracias.